Este es un evento que lo estamos realizando justamente para ir fortaleciendo las necesidades que tenemos desde la parte comercial. Qué importante, nos familiaricemos con el tema de la calidad de los billetes, nos familiaricemos más con el tema del billete de dos dólares. Y yo pregunto, ¿alguien ya manejado el billete de dos dólares? Ah, ya, ya, qué bien. Este es nuestro interés, esta es una necesidad que vemos en la parte comercial. Qué mejor que de parte de los señores del Banco Central nos vengan a conocer directamente y para no caer en especulaciones, que es lo que suele pasar, no creer en cuentos o en chismes que a veces nos llegan de este tipo, ¿no es cierto? Que sepamos cómo manejar bien este billete, cómo manejar el resto de denominaciones de billetes también, para evitar también el tema de las falsificaciones, ¿verdad? Es uno de nuestros temas voy a tratar, y que podamos seguir haciendo nuestros negocios, haciendo nuestra parte comercial, fortalecidos de este conocimiento, con este conocimiento. A nombre de nuestro señor prefecto, por favor, Juan Manuel Coronel, a nombre de la prefectura, por darles la bienvenida a todos y que esta sea una de muchas capacitaciones, estando con Banco Central y con otras instituciones que podamos seguir formándonos en esta área de la mata a la oeste. Nosotros somos las personas que estamos, pues, proporcionando, estamos luchando en el sentido de erradicar dentro de la agricultura los productos que están saliendo al mercado, como siempre, el mercado convencional que es cultivado con aburros químicos, con insumos químicos. Pero nosotros estamos demostrando aquí, de manera parcuada, en el sentido de que estamos cultivando de manera sana, para que de esta manera, pues, proveer a nuestros consumidores que puedan consumir alimentos sanos, para que no tengamos, o no tengamos esas enfermedades, sino también, especialmente, el cáncer, por la aplicación de los insumos químicos. Les agradeceré infinitamente también al señor ingeniero, compañero de aquí, que nos ayudan a administrar en la fecha, señor ingeniero Uyel Busco. Y gracias, nosotros, compañeros, tengamos, pongamos mucha énfasis, mucha atención, en el sentido de que, como habíamos manifestado, en el sentido de reconocer los billetes, porque nosotros no nos sentamos, pues, perjudicados. El primer tema es educación financiera. ¿Cómo deberíamos llevar la economía de la mañana para optimizar los ingresos que ustedes tienen? Y el segundo tema es, y lamentar, que es el tema económico, identificar el bien descanso, ¿cómo mancar los billetes? Me explicaron de manera de pensar que, a mayoría del país, la emergencia de billetes falsos es muy poquita, no llega ni a conocer, se le hace un nuevo consigno, respecto a los billetes de circulación. Pero para una persona que exige a 20 dólares, por eso queremos ser muy breves en las explicaciones de cómo identificar los billetes falsos. Generalmente, vamos a hacer una presentación únicamente, que estamos introduciendo en la familia de billetes de baja determinación. No olvidemos que le vamos a sacar al responsable de traer todos los billetes, a raíz de la organización de todos los billetes que vienen de Estados Unidos, por distribuirnos, por más o menos, también nos nacimos aceptando a 1.900 millones de billetes de billetes de baja determinación cada año. Y así es, retiramos los billetes de dañados. También vamos a hacer una pequeña explicación de cómo los ayunos tenemos a procesar los billetes para que no se escopee el día a día. Y si se escopea, nos cuesta que vamos a buscar enviar a Estados Unidos a caferos con los billetes de dañados. Mandamos cada año billetes de dañados de 1000 por los billetes de dañados. Son tres temas muy sencillos que queremos presentarlos. Como han dicho, van a hacer nuestras sesiones indígenas, como lo van a hacer con lo que les digo a ustedes. Es decir, solamente agradecer a la comunidad autónoma de Cotopás por esta posibilidad de un intercambio para la forma actualizada. Sin más que dar el paso, van a iniciar esta charla de los compañeros de Bajo Semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!